El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, reconoció las acciones concretas que está tomando la Secretaría de la Defensa Nacional en favor de los derechos humanos. Lo anterior durante la firma de un convenio entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en materia de derechos humanos. El convenio que hoy se ha firmado, reitero, es prueba de que seguridad y derechos son dos caras de una misma moneda, que cada vez más se complementan de forma natural y permanente. Es así como las instituciones dan muestra de que sus acciones están guiadas por principios. El funcionario resaltó la actuación de esta dependencia e hizo un reconocimiento a todos los integrantes del ejército mexicano por su gran labor. Se sacó que el único objetivo y vocación del ejército es servir a los mexicanos, llevando a cabo una labor que sin duda es y debe ser profesional en tanto que se logre el fortalecimiento de las instituciones locales. Resaltó asimismo que la protección de la dignidad humana y el pleno respeto a los derechos humanos es uno de los principales objetivos del gobierno federal para consolidar el Estado de Derecho.